Estaba muy grande Tenía un asiento bueno La pantalla nunca había visto un cine así Apenas tuvimos conocimiento de esta maravilla que es una sala de cine completa con butacas, con excelente sonido y excelente imagen inmediatamente pensamos en cómo podíamos aprovechar este beneficio para nuestros vecinos y especialmente para los niños en la época de vacaciones de invierno y particularmente para aquellos niños de zonas muy alejadas las que probablemente no han tenido oportunidad de tener una entretención de este nivel y de este tipo pensamos, y yo estoy seguro que así fue que esta ha sido una experiencia que van a recordar para toda su vida Me gustó cómo está ahí adentro, cómo está decorado los personajes que salieron ahí Había una pantalla gigante, muchas cosas Era un tabacá que nunca lo he visto y nunca he visto un cine así Todos nos acordamos de alguna película, algún momento de la vida que nos marcó y yo creo que para muchos niños de nuestro territorio especialmente para aquellos de zonas más alejadas esta fue esa experiencia de su vida Hola, hola.